Que Duselia salga con Raúl Lo que pasa es que me duele más que me haya acá en públicamente Te pregunto, ¿está mal? No, Raúl, bájale un cambio un ratito Escucha bien lo que yo he dicho, he dicho que si tú no quieres que te empañen no vas a una discoteca Ahora Poncho también por favor ahí a Facundo en lo que sigue hablando Ponchalo No, 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 es que no me lo des acá, por favor así como te cuadró Mario ¿Qué cosa es lo que dice Facundo? No, escúchame, como te cuadró Mario y que te quedas mi nombre acá ¿Sabes lo que pasa? Que esto, el tema este, un segundito Papito, un segundito, un segundito Primero no es tontería porque después todo el mundo se alimenta de las tonterías Que las chicos principiantes como tú hablan Y todos caemos en la misma hola por chicos como tú principiantes Que no saben manejar una televisión Tengo dos en la televisión papito, a mí no me vas a enseñar Así que retira, claro Primero, segundo Lo más grave es que tú estás negando que es tu amigo Negar es lo peor Y te lo digo por experiencia, negar es lo peor Tú no puedes negar algo, papá, ¿cómo vas a negar? Estás diciendo que esto vio cuando vivió en tu casa Comías con él, venías con él al casting Salías de lo comer los domingos con él Viajarse con él Es mucha payasada Es mucha payasada Es digno de Facundo González Es digno de Facundo González que quiere ser payasada Pero no con la vida mía, hermano No con la vida mía, te lo pido por favor Y esto de acá lo vamos a aclarar a fuera tú y yo también Porque queremos ser payasada, te lo digo en serio, brother No es un chiste Silencio por favor, Raúl Disculpa No es tu amigo, Piero, no es tu amigo Facundo, por favor, silencio Sí Abra la toma, por favor Levanten la mano ¿Quiénes creen que Piero era amigo de Raúl? Levanten a ver si somos todos, a ver si yo estoy loco o no A ver los combatientes, levanten la manita Ah, bueno Casi todos, ¿no? Mister, que ponche también a toda la producción y a todos los de maquillaje que están levantando la mano también Gabriela Cuando hicieron un casting Gabriela Por favor, Gabriela Denle el micro, por favor, Gabriela Tú que has compartido Con Raúl ¿Has visto esta amistad entre Piero y él? Mira, yo en verdad creo que muy allá de su relación, que tengan que ir a ser algo personal de ellos Lo que sí incomoda acá es que nieguen una amistad Porque si bien es cierto, yo también he convivido contigo, Raúl Y pues conozco a Piero también Y sé que sí eran amigos Entonces, el negar que han viajado, que han convivido, están juntos en el camerino Entonces, eso es lo que molesta No el que tenga la relación, porque eso es vida personal de cada uno Que nieguen una amistad, que has compartido algo con alguien Eso es lo que incomoda Bueno, yo rescato lo que dice Gabriela Yo a Raúl y a Piero los conozco desde Chiclayo Mucho antes de que entren al programa Y la verdad que sí A mí me sorprende que nieguen, que eran amigos Yo comparto camerino Israel, disculpa, una preguntita Dime Tú los conoces a ellos desde Chiclayo, como vienes mencionando Los conozco hace un año o más Pero, ¿es amigo de Raúl? Claro, claro, los conocí juntos Entonces, ¿por qué lo niegan? No entiendo No, a los dos yo les tengo un cariño, no estoy a favor de nadie Acá se está tergirrasando algo Empecemos porque yo comparto camerino con ellos dos Claro Los dos son dos hermanitos menores para mí Me vacilo con ellos, me juego, todo Pero yo sí percibo que desde hace un tiempo había un alejamiento Yo no entendía muy bien por qué Hoy día cuando llegué al camerino Vi a Piero echado en el sofá Sentido, lo vi como que bajoneado Yo pensé que tenía algún tema familiar Le pregunté, le dije, bro ¿Qué te pasa? Cuéntame Porque sé que viajó con su papito a Tarapó todo el fin de semana Imaginé que algo había sucedido Y bueno, me contó lo de Lampay Me confesó que estaba dolido Que le chocó Y bueno, una serie de cosas más que yo no tengo por qué seguir contándolas Porque en realidad Solo le compete a Piero Pero yo siento que no dice las cosas No dice las cosas por... O sea, en su totalidad Le cuesta, le cuesta expresarse Le cuesta decir, ¿sabes qué? Raúl, me duele que me hayas hecho esto Y las cosas son así y así Blanco y negro, nada más No términos grises Una consulta, Piero ¿Te duele? ¿Qué ducelia? ¿Salga con Raúl? Lo que pasa es que me duele más Que me haya acá, públicamente Negado nuestra amistad Ya el televidente saca sus propias conclusiones Y sabe qué tipo de persona es Raúl ahora Y nada Ya decirle que esta amistad se acabó Y ya nada más Piero, perdón, una consulta Entonces el tema no tiene que ver Con que si él ha salido con alguien o no Sino que este negado De la amistad que ha tenido en algún momento contigo Ese es el tema, básicamente Claro, claro, claro Después le deseo lo mejor Con Ducelia Es una chica muy buena Es mamá Lo va a saber aconsejar Lo va a saber guiar Y nada Felicitarlo por eso Raúl, tal vez En el calor De esta situación Y claro Una situación incómoda también Es momento de reflexionar ¿No? Un poco No, no, chatita Quiero decir, o sea Tú sí eres amigo de Piero A ver, escúchame, chatita Es una amistad A ver, escúchame Escúchame Yo te voy a explicar varias cosas Claro ¿Ya? Y espero que me puedan entender Y el televidente yo sé que es muy inteligente Y lo va a entender Claro Un amigo en primer lugar Y fue fresquito, ¿ah? Fue fresquito Un amigo en primer lugar No va a desmerecer tu talento O lo que hago O sea Yo bailo marinera y todo Y escuchaba entrando Piero a mi camerino A decir Oye, hasta No voy a decir las palabras Oye, hasta tal, hasta tal Tu marinera Llegaba y Oye, Gabriela Tú haces todo Que no sé qué ¿Eso pasaba? Esa persona no es una persona Que es tu amigo Eso es un envidioso Y la verdad Desde antes Escúchame, recito Pero déjame terminar de hablar Déjame terminar de hablar Vamos a escuchar Raúl, pasa lo que tú estás diciendo Raúlito Entonces Perdón, Raúl Yo comparto como con todos ellos Raúl Un ambiente laboral Dime, recito Raúl, dame un segundo nada más Para decir una consulta Entonces Lo que yo siento que es Ustedes han sido amigos Pero a raíz de algún comentario Que puede haber hecho Piero Desmerecido tu trabajo O lo que fuera No, no comentario, recito O varios, en todo caso Te ha hecho a ti decir Que no es tu amigo Pero por eso ¿Sabes qué es lo que más me da pena, recito? Que el productor de este programa Es amigo de nosotros dos Y sabe cómo son las cosas Sin embargo, por un tema O quizás de rating O de algo está Prestándose a que se haga esto Pero él sabe la realidad de esto Él sabe la realidad de esto Porque somos amigos Y él sabe lo que ha hecho Y lo que no ha hecho Te lo voy a dejar ahí fresquito Y si quieren seguir hablando De mi vida o no Se lo dejo a todos mis compañeros Yo en realidad Lo respeto mucho a todos Respeto mi centro de trabajo Respeto a la producción Y a todos Espero que respeten también Mi vida privada No le tengo que pedir Ninguna disculpa a Piero Porque en realidad Él sabe las cosas que he hecho Y después A mi familia A Dios Y a todos No tengo que darle Ninguna explicación A nadie Raúl, pero nadie Escúchame Pero tú acabas de involucrar A Peter en una situación Que O sea El productor sabe Que ustedes son amigos Como todos O sea Tal vez no son los mejores amigos Pero Han compartido una amistad Y eso es normal Ahora No, no me estoy Ya no me estoy escuchando Eso se está poniendo Pues Complicado Es complicado Raúl Raúl No, no me escucha No escucho Está escuchando a Pancho Lamentablemente Esas son las situaciones Que pasan Cuando Cuando hay tres personas Involucradas En una relación Eso sucede Si es que no sabes manejarla ¿No? Si es que no sabes manejarla Ay, Dios mío Son los chicos muy jóvenes También Disculpen Sí Sí Bueno, yo siento que Están Están Opacando Una relación De amistad De años Por algo que sucedió Hace un mes Es lo que yo entiendo Me parece totalmente ridículo También Claro Claro Está poniendo de ejemplo A ver, yo creo que Que deberíamos de verdad Enfriar esta situación Yo Y un momentito por favor Enfriar esta situación Calmarnos todos ¿Ok? Reflexionar Y estoy segura Que tarde o temprano Raúl y Piero Podrán conversar Como dos personas Ya adultas Grandes Sobre la situación Sobre lo que cada uno dijo O no dijo Y llegar a un acuerdo Porque si Piero entraba Y decía esas cosas Que a Raúl Lo hacía sentir incómodo Si Raúl en ese momento Ya estaba haciendo con Ducele Y Piero sabía Entonces Y por eso se lo decía Por sentirse incómodo Tienen que conversarlo Y tienen que conversarlo Fuera de aquí